Que es el hecho de integrarlos en un... Directivos de Operación Sonrisa anuncian una nueva brigada para los próximos días, en la que se espera atender al menos unos 130 niños con labio leporino y paladar hendido. Que se vengan el 16 y 17 de febrero aquí al Hospital San Felipe en Tegucigalpa. A mí me encanta decir que los capitalinos somos solidarios. Se bajan del bus y no se preocupen, solo pregunten dónde está el Hospital San Felipe, vienen al hospital y de aquí para allá son pacientes de Operación Sonrisa. Solo hay un requisito, tener el labio o el paladar hendido, el labio fisurado, el labio con una hendidura, como la gente lo conozca. Es muy importante que sepan también que la cirugía y todo el tratamiento integral es gratuito y que ya está listo el albergue y la comida para el paciente y su acompañante. Con la próxima brigada, los encargados de formarles cada sonrisa a los niños que la necesitan celebran que se estaría sobrepasando las 5.000 cirugías en nuestro país. Pues llevamos más de 4.900 cirugías y en esta misión que se van a operar 130 pacientes esperamos realizar la cirugía número 5.000 de labio y paladar hendido en Honduras. Es un aliado que nos va a apoyar a salvar vidas, a salvar vidas a nivel de los niños de las comunidades rurales donde nosotros estamos. Porque como dije anteriormente, el labio y paladar hendido es un problema de la pobreza, también es un problema que tiene mucho que ver con el alcoholismo, es un problema que tiene que ver con la malnutrición y esas son las causas que vamos a pelear. Las evaluaciones las realizará un grupo de médicos certificados a nivel nacional en el Hospital General San Felipe en Teucigalpa a partir de las 7 de la mañana. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Denis Salgado.